¡Aquí va a saber que no siga en el campo! ¡Ojalá que salga de todo que siga en el campo! ¡Aquí va a saber que no siga en el campo! ¡Ojalá que salga de todo que siga en el campo! El entero no se leen, no se da bien usar el que yo no sé. La que nos siga un caño y de nada, no se nos va a tener en dos si alentando. El entero no se leen, no se da bien usar el que yo no sé. El entero no se leen, no se leen usar el que yo no sé. Aplausos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!